Hola, bienvenidos una vez más a Conversaciones en la Nación y como nos gustaría que ustedes puedan guardar, nos encantaría el detrás de escena de esta charla que hace un ratito empezó y que va a empezar formalmente ahora con un maravilloso, memorioso, un hombre de cine que está pensando ya en los próximos pasos que va a dar, no aquí sino a 400 kilómetros de distancia porque es el director del Festival de Cine de Mar del Plata además de guardar en su extraordinaria cabeza, en su extraordinaria memoria la memoria entera del cine argentino. José Marcines Suárez, gracias por venir y acompañarnos este rato. Es un gusto estar acá y es un gusto poder hablar de cine, es mi placer y mi alegría. La primera pregunta que se me ocurre hacerle, ya vamos a hablar del Festival de Mar del Plata es que, una curiosidad personal, dicen que el cine es muy cargado de estrés, abrumador, uno de esos trabajos que a uno lo va desgastando prematuramente pero parece que a usted el cine le alargó la vida y lo mantiene con una lucidez maravillosa. ¿Qué tiene el cine para que se haya convertido en el centro de su vida y que lo considere como lo han hecho tantos grandes directores? Más grande que la vida misma. Porque es una segunda ocasión y oportunidad que usted tiene de vivir dos vidas a la vez. Dos vidas a la vez. Usted está viviendo la verdadera y está viviendo la ficticia. Cuando usted está dirigiendo a alguien le está diciendo cuando mete la mano en el bolsillo, saque un pañuelo, páseselo suavemente por la cara, vuélvalo a guardar, dése vuelta, váyanse germenando despacio, despacio, despacio. Gracias, corten. Usted está hecho un momento de vida que no era suyo y sin embargo lo creó. ¿Es posible sentir esa identificación? Absoluta. Seguro. Seguro. ¿Y cuándo descubrió usted esa vocación? Cuando empecé a pensar. ¿Eh? Tendría cuatro años. O sea, en el principio fue el cine, podríamos decir, escribiendo o imaginando un libro sobre su vida. En verdad, yo no sé, paré por medio del cine de mi pueblo. Ah. Paré por medio. Predestinación, dirían. Justamente, justamente. Se llamaba la sociedad italiana o Cine Dante. En Villa Cañas. Villa Cañas, provincia de Santa Fe, departamento de General López, a 204 kilómetros de Rosario y a 365 de Villa Cañas, por el Buenos Aires al Pacífico. ¿El ferrocarril que iba a Mendoza, el actual ferrocarril de San Martín? Mendoza y cruzaba por las cuevas a Chile, a Santiago. En Los Andes, en la localidad de Los Andes, se paraba, iba un convoy a Viña del Mar y un convoy a Santiago. Otra predestinación, porque usted terminó viviendo en Chile. Sí. También, mucho tiempo. Sí. Para hacer cine también. Para hacer cine, fue contortado. Cuando era pequeño y veíamos nosotros en el pueblo, chicos, el BAP, Buenos Aires al Pacífico, no podíamos creer que esos trencitos con esa locomotorita, que era pequeña, aún para nosotros que éramos pequeños, lo era más pequeña, llegar al Pacífico, porque era una especie de aventura. El Pacífico era la parte de Robert Louis Stevenson, era la parte de Norton Hall, era la cosa misteriosa. El Pacífico no era el Atlántico, el Atlántico era como nuestro, así, el océano, el mar, el que la tenemos ahí cerca. El Pacífico era el mar de las aventuras. Usted habla de aventura, José. Aventura, descubrimiento, eso es el cine. Porque usted, en su cine, se ha metido en temas sociales, en temas complicados, en temas de discusiones, hasta políticas, sin hablar de ideología. Pero uno piensa, a partir de sus recuerdos, de sus memorias, de todo lo que usted cuenta, que el cine es, ante todo, aventura, descubrimiento, la posibilidad de vivir otras vidas, otros mundos, y convertirse también en héroe, ¿no? Miren, Marcelo, mi verdadera alegría es cuando sé que alguien vio una película mía y salió del cine con ganas de encontrarse con un amigo para contársela. Cosa que me ocurre a mí a veces con películas ajenas. A mí me gusta poco ir solo al cine. Yo necesito coger al que tengo al lado y con toda discreción para no molestar a la gente. Decirle, fíjate que viene a estar el personaje. Fíjate, no, no, seguro que ese tipo no va a entrar, no va a entrar, no va a entrar, no va a entrar. Sigo la película, la voy haciendo, la voy rehaciendo. A veces acierto, a veces no. Pero lo vivo. Un muchacho que me escribió una biografía muy bien hecha, que es Mario Galina, le puso un título muy cordial, muy afectuoso. Estoy hecho de cine. Y acerto. Yo estoy hecho de cine. Hablo de cine, pienso en cine, hago cine. Para mí el cine es la verdadera vida. Esto es una ficción. Nosotros estamos filmando a dos personas que están conversando, que somos usted y yo. Recordemos que el libro de Mario Galina, Estoy hecho de cine, no es una biografía convencional de José Martínez Suárez, que es el maravilloso invitado que tenemos aquí, sino un libro de diálogos. Es la mejor manera de contar su vida, por lo que usted me cuenta. El método de la charla, el método de la conversación, este que tenemos acá, más que el hecho de que usted se ponga a escribir su vida y contarla en primera persona. Sí, es verdad. Fue más o menos lo que hizo Miguel Casares después que murió Borges cuando escribió su libro de 1500 páginas sobre los diálogos con Borges. Con Mario nos conocemos hace 30 años y él recogió todos los comentarios, vituperios, análisis, que yo iba forjando, iba conversando, iba... y él los recogió todos en un libro, lo fue puliendo, lo fue adecuando y yo quedé asombrado de las cosas que nos habían ocurrido y que yo me había olvidado. El libro que yo recomendaría como primer paso para descubrir y entender lo que es el cine es el libro de diálogos entre François Truffaut y Alfred Hitchcock. ¿Usted recomendaría algún libro a las personas que nos están mirando para entrar a descubrir el cine y conocerlo? ¿O cuál sería la manera de que la gente que nos escucha diga, bueno, yo quiero disfrutar el cine como lo hizo y como lo hace José Martínez Suárez? Yo creo que tendría que partir de la base de tener conocimiento de quiénes son los grandes autores y leer sus biografías. Por ejemplo, yo de Orson Welles tengo la mayoría de las biografías que se han realizado porque me parece que es un espejo muy difícil y que refleje lo que yo quiero. Fue un mago artístico, exuberante, incluso su muerte fue una muerte particular, tiraron sus cenizas en el pozo ciego de la casa de un amigo, Torero, y cuando se fueron a comer y miraron por la ventana vieron que había cinco niños alrededor del rocal del pozo que estaban orinando donde habían tirado las cenizas. Hasta su muerte, después de su muerte provocaba situaciones que eran orsonwellianas. como si lo hubiera escrito, como si se hubiera ingeniado para escribir eso, porque escribir es que cualquiera que tiene se tiene ingenio de escribirlo. Cuando en la película de Campanella lo encuentran ese muchacho que tuvieron 25 años encerrado, encontrar la frase, dígale que por favor me hable, eso es un estudio que requiere 20 o 25 años de trabajo en guión de cine. Una línea, una línea, 25 años para escribir una línea de diálogo. Y esa línea no se encuentra, es posible que no se hubiera encontrado nunca, se le ocurrió a Ida Gornik, eso me lo contó Juanjo, en lugar de decir, che, ¿qué pasa? Déjenme salir, vamos a arreglar esto de alguna forma, no, el tipo es, díganle que por favor me hable, porque debe ser una tortura verdaderamente que un hombre lleve dos comidas por día durante 25 años y no le diga ni está lloviendo, ni hace frío, ni hoy es su cumpleaños, no le dice absolutamente nada, es un castigo tremendo. El canon de los grandes directos, uno dice el canon de los grandes músicos, agar un libro y dice, bueno, yo voy a aprender más sobre música clásica, empiezo por Bach, después sigo por Mozart, después voy a Verdi, a Wagner. ¿Hay un canon de directores universales y argentinos que usted considere que hay que seguir para experimentar ese aprendizaje? Hay un género, yo diría que hay un género. Cuando yo era joven, es decir, cuando el virrey Bertí partió a encender los faroles en Buenos Aires, o después cuando Sobremont escapó con los tesoros para Córdoba, se estrenaba una película italiana y nos vestíamos y nos íbamos a ver la película, no sabíamos quién la había dirigido, quién trabajaba ni de qué se trataba, pero era cine italiano. El cine italiano nos modificó nuestra estructura a partir de los años 54, 55, 56. ¿Hacia dónde va el cine italiano? ¿Hacia la comedia? ¿Dino Ricci? No, no, lo que nos interesaba era que... Además de Rossellini de Zica, me imagino, ¿no? No, lo que nos interesaba era que conformaba en forma efectiva la frase de Gorky que decía si quieres ser universal, habla de tu aldea. Inta tu aldea. Lo que le pasaba a los italianos era lo que estábamos viendo en Venado Tuerto, en Rufino, en Cañá de Gómez, en Villacañaz. Así eso le pasó al viejo Garabano, así eso le pasó al viejo Androsi. Eran esas las cosas que yo quería. Entonces la discusión que teníamos con Manuel, era Manuel, estamos viviendo un momento importante en la Argentina. No podemos hablar de los dolores de un tipo que se le fue la mujer. Tenemos que hablar de los dolores del tipo que se le fue la mujer y se le llevó el dinero y no puede ir con el hijo al hospital. Es decir, y Manuel, bueno, Manuel definía su punto de vista con mucha claridad y con mucha vemencia, como lo sabía hacer, y eso motivó que nos distanciáramos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y de ahí nos pasaba el diálogo. Ahora hablamos seis horas y nos resultan pocos. Usted contó el domingo en esa imperdible charla en el almuerzo de Mirta, su hermana, que hay 2.800 películas que se presentaron a la consideración del Festival de Mar del Plata de este año, que va a haber 400, que se van a ver a partir de este 30 de... Octubre, a lo largo de 10 días, ¿no? Y que usted pudo ver entre 700 y 800. Sí. Sí. ¿Cómo es esto de que usted se pone a ver 700 películas? No, bueno, le voy a preguntar cuánto tiempo le llevó ver todas esas películas. No, unos tres o cuatro meses. Entonces, en verdad, yo veía las películas recomendadas, pero a veces veía las películas que no me recomendaban, pero yo advertía que había un director, un intérprete, un guionista que me interesaba y quería verlas. Por lo tanto, ciertas películas que no habían sido del agrado de los programadores, yo insistía en que fueran programadas porque me interesaban. La vez pasada, no hace mucho, 20 días, una tarde estaba cansado y me dijo la asistente que tengo, muy competente, Paula, me dice, José, ¿por qué no se va a su casa? Hoy ya vio cinco películas y dos o tres cortos. Dijo, ¿tanto? Sí, 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 las tengo anotadas acá. Digo, bueno, de acuerdo. Le di un beso hasta mañana, nos vemos mañana y me tomo el 102 para ir a casa. ¿El colectivo 102? Sí, el 102, es un colectivo, es la mejor línea de Buenos Aires. Unos choferes muy amables, muy cordiales, son muy cuidadosos para manejar, yo siempre voy sentado en la primera fila porque es un bastón y advierto con qué cuidado manejan, los felicito a todos los de las líneas, 102. Y cuando venía para casa, digo, pero hoy es jueves, hoy pasan en el Malva esa película de 1964, musical Chekoslovaca. Ah, yo no vas con casa, así que vi aquí a las siete de la tarde y me vi la película polaca. Es Chekoslovaca. 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 Ese es un término que solamente se conserva en el cine. ¿Y qué tipo de participación directa en cuanto a toma de decisiones usted tiene en el festival? Porque sabemos que usted delega también los programadores. Me refiero a que, ¿cuál es el sector del festival en el que usted se involucra más? ¿Las retrospectivas del cine argentino? Me interesa mucho. La elección de la competencia argentina. Me interesa mucho. A mí me interesa todo lo que hacemos es necesario, todo lo que hacemos lo hacemos pensando, todo lo que hacemos lo hacemos mejorándolo. Tenemos, por ejemplo, un programa que se llama Programa País, que tenemos 700 chicos, estudiantes de cine del interior. Lo maneja Nora Araujo. Y es una de las cosas que más me interesan, porque esos chicos van a ser los directores del mañana. Observe usted que casi todos los realizadores importantes que tenemos hoy provienen del cortometraje. El cortometraje es la antesala del largometraje para los buenos directores. Piense usted, tienen un nombre, Sorín, Campanela. Son todos cortometrajistas, han sido cortometrajistas. Y lo han hecho bien. Y después han entrado, entonces alentar a que las escuelas de cine, los colegios que enseñan cine, las academias, las universidades, que manden sus representantes. Este año recibimos 700 en Mar del Pata. Al margen, ¿y usted siente que hay algún director con el que siente que hay una línea de identificación temática, estética, narrativa, a partir del cine que usted hace en estas nuevas generaciones y que ha heredado su estilo, si se me permite la expresión? No, no, le voy a cambiar la pregunta. A ver. Por si no se la entendí bien. Bueno, yo soy un admirador infatigable de John Huston y trato de imitarlo y a veces copiarlo. Lo digo con toda sinceridad porque al fin y al cabo las ideas no son como las estampillas que una vez que están selladas no sirven más. Una idea sirve para ser desarrollada en otro concepto, en otro conducto. Y me interesan muchísimo los segundos Huston que aparecieron, que son para mí los hermanos Cohen. Para mí son sagrados los hermanos Cohen. Desde que vi simplemente sangre cuando estaba saliendo de cartel, porque me avisaron, fui un miércoles corriendo a verla, al cine Arizona, la vi, quedé sorprendido, que pensando ha nacido un director, se la recomendé a los alumnos y cuando fueron a verla había sido el último día que se había pasado en el Arizona. Así que tuvimos que esperar que llegara la época del DVD y demás para poder verla, para gozarla. Una película espectacular. Y era el debut de ellos. Yo lo sigo con verdadero interés. Seguramente va a tener ganas de ver la película de Steven Spielberg que escribieron los hermanos Cohen, la última. Sí, sí, sí. No la vio todavía. No, porque se está estrenando hoy en el Gomón, la está estrenando Núcleo, pero no estoy llegando a tiempo porque tengo muchas facultades, pero no la de estar en dos lados a la vez. Lo último, José, agradeciéndole esta maravillosa charla. No diga eso. Usted ha hecho tantas cosas en su vida, pero más de uno me pregunta, ¿por qué ha filmado tan pocas películas? No más de siete, ocho largometrajes y ya tiene una filmografía, un estilo, un sello, se la estudia. Me da vergüenza decirlo, pero yo no me ofrezco. Si el timbre de casa no suena, yo no voy a tocar timbre. Y el timbre de casa cuando ha sonado ha sido cuando me han ofertado cosas que no me interesaron. Hubo gente de la Columbia que estuvo comiendo en mi casa para que se hiciera una película y yo dije que primero quería conocer la adaptación de la novela y después íbamos a hablar. No arreglé con ellos. Esto pasó hace tres o cuatro años. He recibido ofertas, pero no me han interesado. Tengo la posibilidad de lograr vivir económicamente con tranquilidad. Si suena el timbre no me preocupa que sea el curador porque puedo pagarle la luz, el gas, el teléfono, las expensas. Me encuentro con la posibilidad de que he tenido un taller donde los chicos que entraban era un terciario y los chicos entraban ya. Bueno, si quiere una pequeña anécdota, me acuerdo, un muchacho de 30 años que llegó un día y le digo, ¿qué le pareció el ciudadano? Me dice, ¿el qué? El ciudadano. Dice, no lo he visto. Entonces usted no puede entrar acá. Si a los 30 años quiere saber cine y no vive el ciudadano, su vida ha vivido equivocada. Y seguramente ustedes van a aprender muchísimo más si se asoman a la filmografía de José Martínez Suárez del crack y dar la cara a los muchachos de antes no usaban arsénico y noches sin lunas ni soles. Están por ahí las películas. Y si andan por Mar del Plata en estos días lo van a ver trajinando, caminando pasillos y tomando decisiones y disfrutando del cine, del festival que felizmente para nosotros y para todos los cinéfilos dirige José Martínez Suárez. Gracias infinita por estar acá. Por favor, gracias a usted por haberme invitado. Hasta la próxima. Muchas gracias. Los esperamos.